No debe de faltar los lunes, Deporte, celoso, ya llegó, ya está aquí con nosotros, hola. Hola, ¿Cómo estás? Hola, yo bien. Ahora sí viste fútbol, me imagino. Sí, me imagino que sí. El que está mal, le echaba y pues nosotros también, los de las chivas también andamos mal. Mira. Por por lo que se dio en la jornada, el América ganó, pero bueno, sí empezó la jornada con los rojinegros del Atlas que terminaron perdiendo y bueno, vaya situación, lo decíamos, el nos alcanzó para el viernes pasado porque jugaban el jueves, perdieron tres goles por uno y el entrenador cumple ocho partidos consecutivos sin ganar, uno con el Atlas y los otros siete fueron con su anterior equipo, esa es la mala racha que viven los rojinegros del Atlas, el Guadalajara que pierde con Tigres, perder con Tigres me parece que en el presupuesto cualquier equipo, pues dices, es el mejor equipo de los mejores equipos de la liga, pero la forma me parece que es la que empieza a preocupar ya al Guadalajara que tiene una sola victoria en la primera jornada contra Juárez, Juárez que no hizo un solo ataque contra Chivas cuando jugó en la primera jornada y hoy Juárez está en la cuarta posición del torneo como un local fuerte durante lo que va del torneo y Chivas se sigue hundiendo, León es el líder de la liga y ahí está la preocupación para el equipo de Pachuca que también está en el sótano, Cruz Azul, Cruz Azul gana tres goles por uno, los rayados del Monterrey que perdieron contra León, lo decíamos, el León es el líder, los rayados del Monterrey que son el actual campeón del torneo, es el peor equipo de la liga, ya le quitaron ese privilegio a Chivas de ser el peor campeón, hoy el peor campeón es Monterrey con un solo punto en el sótano de la liga, pero bueno, siguen siendo los campeones, los rayados del Monterrey, de las cosas irónicas que da este deporte, ahí los tienen, siguen festejando el título, no hubo descanso, que no hay pretexto porque las águilas de la América también jugaron esa final y están en las primeras posiciones, pero perdieron la final, ¿eh? Para que no, que no le raspe mucho la garganta a Ceci, no, 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 perdieron esa final, pero hoy van bien las águilas de la América. Eso lo tengo que ver. Sí, que ahí está. Ya lo vi. Lo que pasa en el torneo, ahí están los resultados que se dieron, Pumas ganó cuatro por cero, o sea, no hice en otro de los resultados que que sorprendió, y bueno, ahí está lo que pasa en el torneo. Vamos a hablar un poquito. ¿Y qué? ¿Y no quieres decir que en todo tres cero o que le ganaron a las chivas? Tres cero, perdieron tres cero, sí, tres cero, ya lo ya lo mencioné, ya lo mencioné que perdieron. Sí, 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 perdieron tres goles por cero. Con razón ya lo mencionamos. Dos goles de guiñac, dos, así que por eso dijimos, perdieron a chivas, ya con eso es mucha crueldad, es mucha crueldad, es decir, que perdieron a chivas, pero bueno. Vamos a hablar un poco de fútbol, de lucha libre, ya hablamos de fútbol, de lucha libre. En este deporte ha pasado mucho el tema de los plagios, de los nombres, y de los personajes. Sí. Estamos viendo este personaje que sacó el Consejo Mundial de Lucha Libre, que era el príncipe de diamante, hoy se llama Daimon, véanle la máscara, la similitud que tiene con el personaje del santo. Esta esta situación es la que llevó al hijo del santo a darle una demanda para la del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque plagiaran totalmente este nombre, y puede ser una demanda millonaria por parecido, por los derechos que tiene el hijo del santo, y el santo, y toda la historia que hay con este personaje. Vamos a ver qué dijo el hijo del santo al respecto con este personaje que fue creado prácticamente hace un mes por el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que bueno, van a tener que cambiarle todo prácticamente. Vamos a ver qué dijo el hijo del santo. Adelante con esto. Bueno, mira, es un tema, pues, un poquito delicado, ya mis abogados, parece ser que estaban trabajando en eso, pero afortunadamente creo que el consejo ya le cambió los colores, ya le puso, era, nada más que sea diferente, no tiene que ser plateado, o sea, porque no, es una falta de respeto para el santo, y al muchacho, pues, lo perjudican más que ayudarlo, ¿no? Entonces, parece que ya le cambiaron algunos colores, y si hay cambios en su equipo, no tengo problema. Y bueno, ahí está el tema del del santo, que pues es prácticamente igualito, ¿no? El personaje, usted lo ve, si acaso hay unas modificaciones en los ojos, en la boca, este tema se ha dado en la lucha libre a partir de los noventas que se creó en el mil novecientos 93 de la triple A, donde las empresas empiezan a ser dueñas de los personajes, y vimos el caso de la parca, y elia parque, que eran dos personajes con el mismo nombre, pero uno pertenecía a triple A, el otro independiente, el caso de el místico, que después se convirtió en carístico, después fue sin cara, fue cuatro nombres tuvo que emplear, porque en cada empresa que tenía, la empresa se quedaba con su nombre, hasta ahora es dueño del nombre de carístico, pero toda la gente de este deporte sabe que carístico es el místico original, son las cuestiones que se dan este deporte, y bueno, los plagios, por ahí el consejo también sacó un personaje que se llama Diamante Azul, que la máscara es prácticamente muy similar a la de Blue Demon, la de Blue Demon, esa, y esta la de Demon, pues son las situaciones que se dan, y tendrá que cambiarle el color de la máscara, y también tendrá que cambiarle todos los diseños, por ejemplo, ahorita en triple A, hay un luchador que es el hijo de octagón, que realmente no es hijo de octagón, y octagón no le permitió a la empresa utilizar este nombre, y él les ganó una demanda millonaria también a triple A, de que no pueden usar el nombre de octagón, pero bueno, son las situaciones que se dan en el mundo de la lucha libre. Pues muchas gracias por esta información, qué bueno que ya me estás dando información de la lucha libre. Sí, somos somos especialistas totalmente de lucha libre, entonces. Ya sabemos que es especialista. Hay que hablar, hay que hablar de estos temas, ¿no? Sí, tiene que ser. Y le vamos a traer aquí para para que vean una máscara del santo, para ver si la podemos conseguir para regalarle a los a los aficionados. ¿Sí, ¿Les parece? Muy bien. Gracias. Gracias.